Y seguimos acá en Conectadas y estamos con una maravilla para mí porque yo estoy muy contenta porque vi un montón de videos de Juani, estamos con Juani, estamos con Gonzalo, con su papá que nos van a comentar un poquito, Juani es un furón en las redes sociales la verdad por la cortedad que tiene y ya lo podemos llamar un DJ que para mí dentro de unos años ya va a vivir de esto este niño y es maravilloso lo que hacen y lo como han conmovido muchísimo a las redes sociales Buenas tardes, muchísimas gracias por venir Gracias a ustedes por este espacio, igual que él está muy contento Gonzalo, contanos un poquito como papá, ¿cómo comenzó todo esto que vemos en las redes sociales de Juani? Fue, bueno, nosotros hace varios años que estamos en la noche más o menos y bueno, se me dio la oportunidad de conseguir la consola todo para lo que es poner música y hacer mezclas y él de chiquito, yo lo tenía armado en una habitación a los cuatro años empezó, hacía lo que podía, porque no entendía, pero hacía hay un video subido en Instagram y bueno en TikTok también, a esa edad y después bueno, por un tiempo no se hizo más nada y hace poquito arrancamos de nuevo él fue el que me dijo que quería arrancar de nuevo que quería arrancar, sí y bueno, empezamos a hacer videos y fue, pero... fue de un día para otro una locura, una locura y eso es lo que vemos quiero hablar con Juani, que es el protagonista de todo esto Juani, ¿qué es lo que más te gusta de hacer esto que haces de ser DJ? ¿qué es lo que más te gusta? mirá, vos me podés decir, mirá Abigail, me gusta mucho cuando la gente aplaude, por ejemplo me gustan mucho las mezclas de música o me gusta, no sé, todo contame un poquito de qué es lo que te gusta cuando haces esto sí, me gusta eso, todo eso lo de poner música hacer mezclas y eso te gusta mucho ¿y qué pasa cuando la gente te ve haciendo esto? que vos decís la gente me está aplaudiendo, le gusta lo que hago no, el primer día que fui a tocar a un Zoom sí veía cómo me grababan y todo ¿y qué te pasaba cuando te grababa? ¿te ponías contento? que vos decís entonces lo estoy haciendo bien sí seguramente y lo hacés muy bien, Juani lo hacés muy bien porque la gente de las redes sociales le encanta ¿esperaban esto como papá que decís esto va a ser un boom o lo grabaste por grabarlo y mostrárselo a la familia primero o cómo fue? mirá, en realidad fue un poquito pensado en decir, bueno por ahí yo ve ahí en él algo que por ahí podía llegar a funcionar y fue un poquito con esa intención de decir que él puede aparte lo hace con mucho amor él fue el que me lo pidió contarle cómo fue que... ¿cómo le pediste esto a papá de decir papi quiero arrancar con esto? no, sí yo vine y le dije quiero empezar a ser DJ y el día vino me trajo la consola los parlantes y todo eso ¿y por qué dijiste quiero empezar a ser DJ? ¿a quién viste que te gustó mucho lo que hacía? no, porque en realidad me gusta mucho la música y... decidí eso y por ejemplo si yo te digo ¿ves videos en YouTube de algún DJ o de algún productor? ¿cuál es el que ves? ¿eso te gusta? ¿qué artista? sí mi sueño sería conocer a Bizarrap también tu sueño sería conocer a Bizarrap porque es buenísimo Bizarrap vos viste todo lo que hace y te gusta eso esa idea de ser así como Bizarrap de decir en algún momento puede surgir, ¿eh? ¿te gusta? ¿te gusta mucho Bizarrap? sí me alegro porque a mí también me gusta Bizarrap a todos nos gusta Bizarrap porque es un genio de lo que hace y me parece que vos también sos un mini genio ¿y qué decía la gente en Ticino? ustedes son oriundos de Ticino se vinieron a vivir a Villa María hace poquito nada más ¿qué empezó a decir la gente en esta localidad? mirá estoy muy contenta por ahí me mando muchos mensajes a su Instagram gente que por ahí lo conocía le dice mirá de chiquito me cambió el fañal de la gente traen muchos recuerdos ven que por ahí por supuesto por supuesto y obviamente te tengo que preguntar como papá como mamá que también está del otro lado ¿qué es lo que cuando se sientan a charlar entre ustedes dos entre papá y mamá decir que estamos haciendo las cosas excelentes como papás entonces si la gente reconoce el talento las cosas lindas que vende nuestro hijo ¿qué les pasa cuando lo ven cuando la gente lo saluda cuando la gente lo felicita cuando la gente lo filma ¿qué les pasa como papás? con mucho orgullo porque detrás de esto hay un trabajo él también se lo toma por ahí como en serio cuando hay que firmar se concentra mucho lo ve se va a usar en los videos la pasión que le pone ese ratito y constantemente me prendo la consola para bueno también le tratamos de hacer un tiempo porque está con el colegio pero bueno él como que en cierta forma lo hace hoy llegamos cuando llegué la tarde se escuchaba a full a full la música claro porque si lo tomo que me das una tarea también claro sí aparte de aprender son muchas cosas lo que es detrás no es solamente hacer un enganche con otra hay muchos detalles que él lo ha aprendido con el tiempo obvio pero por ahí por la edad y por el que hay muchas partes claro y crees que al que él arranque a tan corta edad en el futuro es más fácil aprender más fácil tener esa facilidad para hacer este trabajo que no es para nada fácil que no es para nada fácil la gente ahora dice pone música en una computadora no esto es realmente un trabajo como vos decís hay mucho trabajo hay mucho aprendizaje que tiene que hacer desde la edad tan corta que tiene él que se dedique que se dedique a lo que le gusta como papás me imagino que ustedes están abiertos a decir que él haga lo que quiere mientras sea feliz esté sano por supuesto eso es lo importante y de decir si él quiere se dedicar a la noche si quiere trabajar de noche está todo bien perfecto nosotros hace 5 años no estamos entonces más o menos sabemos como es y bueno mostrar los principios y bueno la educación ante toda la noche que también es importante claro que él pueda hacer de ese lado ¿y ya ha ido a tocar a muchos lados Juani? ¿te tocó ir a presentarte a algún lado? contame no solamente una vez fui a tocar ajá fuiste una vez ¿y cómo te sentiste en ese momento? ¿estabas un poquito nervioso? o después cuando arrancaste ya está ya te relajaste no sí antes de que empiece me sentí un poco nervioso pero cuando subí a tocar a tocar no no me dio vergüenza y te gustó que la gente bailara con la música que vos ponías la gente se divierte mientras vos haces tu trabajo ¿eso está bueno o no? ¿o no? está buenísimo que la gente se divierta mientras uno trabaja también y esto que te gusta hacerlo como dice papá tu papá te dice que a lo mejor hay que estudiar un poquito más hacer un curso ¿a vos te gustaría hacer ese curso? ¿de seguir aprendiendo con otras personas que ya hace mucho que son DJs? sí me gustaría te gustaría además de conocer a Visarrap por supuesto bueno vamos a mandar un par de mensajes a Visarrap a ver qué pasa a ver qué dice contale tu primera vez ¿cómo fue? ¿cómo fue la primera vez? cuando estuve en la previa con mi música no me sentí nervioso nada fue cuando fue la T y la M a cantar y bueno también estaba emocionado por eso ¿y los viste los chicos de la T y la M? está buenísimo la música que hacen ¿y te vieron? sí ¿y los saludaste los pudiste saludar a los chicos? sí ah buenísimo porque eso está buenísimo ya ir conociendo a gente del ambiente y aparte los chicos de la T y la M la rompieron los chicos de la selección cantan la canción de la T y la M eso está buenísimo la cantaste con los chicos de la T y la M esa canción que canta de Paul los chicos de la selección está buenísimo lo que pasó cuando cantaste con la T y la M ¿te gustó? sí, mucho y además que la gente baile está buenísimo me alegro me alegro muchísimo esto que sucedió con los chicos de la T y la M ustedes estaban ahí acompañándolo mamá y papá estuvieron ahí ¿qué pasó? ¿qué fue lo que recibieron de parte de los adultos obviamente en esa noche en ese momento? mira en realidad bueno nosotros fuimos los organizadores de la fiesta sí, sí con respecto a la banda en sí un espectáculo muy humilde y en tanto la gente también nos apoyó mucho tratamos de armar un poco en la noche también acorde a él en la previa como para llevarlo un poquito con el animador para que lo presente de primera vez en el principio también era eso después puso había dos DJ puso música con otro DJ y él ya como que agarra confianza después se le paró a un lado y se le dejamos un ratito le puso después un rato más como que ya necesitaba un momentito de confianza y entonces cada noche o cada evento que vos tengas vas a ir agarrando confianza olvídate vas a ir agarrando confianza y aparte esto te va a ayudar mucho la gente ahora te va a ver en la tele no solamente en las redes sociales ¿qué te dicen los tíos los primos están contentos te felicitan sí me felicitan eso y la familia sí te felicitan ya le conté a mi mamigo y me felicitaron y le contaste a tus amigos nuevos de la escuela sí también y qué dijeron de 10 sí les gustó un montón bueno Juani me alegro muchísimo ¿tienen programado algún evento? ¿se viene algo lindo? ¿están programando algo también? estamos programando ahora para mayo y diría acerca de mes y medio él va a estar en eventos casi se va afianzando y bueno también estamos a ver es chico todavía para salir a tocar en boliches pero por ahí por ahí acompañado y si se anima y se quiere la idea es que se haga que se haga mostrar en el evento están abiertos a cualquier propuesta lo van a evaluar como mamá y papá y después lo podemos ver para que él para la experiencia de él más de todo entonces esta experiencia es buenísima ¿cuáles son las redes sociales de él de ustedes para que la gente lo pueda ver pueda ver los videitos para decirlo en Instagram está como juani y en bajo sosa 8 y en TikTok cada vez fue la revolución sí está a nombre mío el 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 que es Juan Salos OCC32 sí no es otro el paso bien pero y ahí dice que bueno que es la cuenta de él manejada por mí claro y ahí bueno en esas dos redes como que nosotros ayudamos también claro hacen de community manager de manager de todos los papás de completo entonces seguir a los chicos en redes a darle me gusta comentar en los videos de juani que juani tiene un futuro gigantisco algún día estoy segurísima te tenés que acordar de mí cuando vos estés al lado de Bizarrap acordate de mí eh gracias chicos por venir muchísimas gracias gracias y seguí en conectadas gracias Gracias.